Un saludo cordial. En esta oportunidad explicaremos cómo identificar a qué grupo pertenezco en un trabajo colaborativo. Para ello, deberé ingresar a mi asignatura que estoy estudiando y en ella podré identificar, de acuerdo a lo que indica el docente, en qué unidad se encuentra el trabajo colaborativo. Y también podré encontrar este foro de coordinación grupal, en el cual puedo realizar y enviar mensajes a los miembros de mi equipo de trabajo. También mi docente me facilitará la lista de los grupos que han sido conformados para mi trabajo de equipo, como se puede ver en este caso. También, cómo poder identificar al grupo al que pertenezco, simplemente trabajando en la opción de herramientas del curso o panel del control del curso. Ingresando a la opción de participantes, ubicaré mi nombre en la lista, como se muestra a continuación, y ahí podría apreciar al grupo al que pertenezco. Si yo deseo realizar un filtrado de los grupos, simplemente me erijo esta parte y ubico la opción que dice grupo. En este caso, doy clic sobre el grupo y vendría a mostrar a todos mis compañeros del equipo de trabajo que tengo que realizar mi actividad. Bien, eso es todo referente a esta parte. Muchas gracias. Universidad Continental. El poder del conocimiento.